La Fundación Interactiva Se trata de Mario Sadras Mario Sadras está en línea ahora Y con él vamos a conversar acerca de Qué está pasando en este momento Mario, aquí estamos de este lado de la línea Eduardo Bior, Larry Levy y Hugo Bullman ¿Cómo te va, viejo? ¿Qué tal, compañeros allá en estudio? Muy buenas tardes, ya podemos decir Y bueno, sí, semanas de tensión y la afrenta, ¿no? A la soberanía nacional Que no es una cuestión meramente simbólica Aunque siendo simbólica Ya es de trascendencia Acá no estamos hablando de un problema turístico Acá estamos hablando de un enclave inglés En la Patagonia, nada menos que a 40 años De la Guerra de Malvinas Es una afrenta para los combatientes Es una afrenta para los soldados Y combatientes caídos allí en las islas Y creo que esto está llegando a un punto máximo Son 12.000 hectáreas Que tiene un magnate inglés Entre la sexta y la octava Se dice Fortuna de Gran Bretaña Mucho no cambia Y tenemos que saber que para la corona británica Cualquier propiedad de un súbito británico Es de la corona Esto lo hemos visto como funcionaba Ya en la época De la Patagonia trágica En donde el motivo De la brutal represión Fue por parte del presidente Yrigoyen Elegir si venían las tropas británicas A defender las estancias de sus súbitos O lo tenía que hacer El mismo Yrigoyen Y pensó que eso iba a ser un menor costo Y la represión estuvo a mano del Estado Nacional Pero quiero decir que la alternativa Era que la corona mandara a tropas Entonces esto no es nuevo Se consolida con los gobiernos liberales Posteriores Con el consenso de Washington Que continuaron los distintos gobiernos democráticos Hasta el 2003 Con Carlos Menem vendiendo a un precio irrisorio Estamos hablando de 12.000 hectáreas Para que la gente se unide Es el 7% de las tierras En San Carlos de Bariloche En donde hay una pista de aterrizaje Que en Rosola y a San Malvinas Es más grande que Aeroparque Y esto estaba invisibilizado Hasta que el expresidente Macri Se le ocurre hablar Frente a una pregunta Que Lewis es un amigo Y en su primer discurso Dijo que tenía los caminos mejorados Que era un paseo Cuando ya la senadora de la Edri Obrarda Había interpuesto una demanda Que fue favorable En más de tres fallos judiciales Confirmados por la Corte Suprema En el 2013 Que no dio lugar a una demanda De Heidel Lake Que es la empresa que maneja Allí Lago Escondido Quiere decir Escondido en nuestro español Y que bueno Tiene a sus personeros Que estuvieron claramente identificados Por los manifestantes Por los marchantes En el ataque este de 50 personas Mario te saluda Larry Levy Te quiero hacer una pregunta ¿Podemos contextualizar Cómo está ocurriendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Hay una marcha Esta es la sexta marcha De expedición por la soberanía Del Lago Escondido ¿Qué significa esta marcha? Así nuestros oyentes Y yo también quiero conocer Cómo viene el devenir De nuestro reclamo De acceso al Lago Escondido Bueno Esta marcha tiene el sentido de Primero como dice Julio César Urien Que es el titular de Fisca Que no se puede defender Ni creer lo que no se conoce Primero eso Comenzó en el 16 A partir de estos dichos Que hacía mención recién Del presidente Macri Que ese paso era Que estaba mejorado Señalizado Y fuimos a dar cuenta Físicamente Que no es así Y hubo cuatro marchas Que se hicieron Sin mayores inconvenientes Por el camino de montaña Hubo en algún momento Una posibilidad Acceso por Taclui Que es la servidumbre de paso Que la justicia ¿Es lo que se llama Camino de Sirga? Es lo que se llama Un camino de Sirga Exacto Es el mismo concepto Cuando tenés Varios propietarios De campos Que están sucesivamente Desde la ruta Hacia un punto Vos tenés que abrir Un camino de Sirga Una servidumbre de paso Sería el mismo concepto Es un camino público Para que todos puedan acceder Y más Habiendo Al final de ese camino Un lago O un ojo de agua Porque ni por la constitución nacional Ni por la constitución De Río Negro Nadie puede intervir En el acceso público A cualquier Pertiente de agua Sea Un océano Un río Un lago O lo que fuere Y lo que hizo Yo de Lewi Fue plantar su mansión En el medio del camino Entre el camino Y la Y la Es como que yo me ponga Un rancho en la 9 de julio Y diga Bueno, por acá no pasa nadie O hay cajes Porque vas a alterar La propiedad privada No El primero que altera Una legislación Nacional Es Joe Lewi Al hacer esto Digamos también Que es accionista De empresas de energía Que es socio En muchas empresas De las cuales No sabemos Pero que claramente Es como te decía ¿No? Una afrenta Lo que fuimos A hacer con FICA Desde la primera marcha Fue a tratar De hacer valer La justicia Como dice Julio Cesar Urien Con la ley en la mano Que los habitantes Que son los personeros De Lewis Nos permitirán el acceso Cosa que ya no volvió A suceder Hubo diversos atentados A la vida Como cuando Liraron a un compañero De radiográfico Y una compañera de arte Al lado Dejándolos al borde De la hipotermia Me acuerdo Para que tengas una idea Hace dos años de esto ¿No? Esa fue la cuarta marcha Esa fue la cuarta Y ahí Esa fue la cuarta ¿No es la voz ahí? Sí ¿Vos eres uno de ellos? Yo fui a todas Menos a esta Pero fui por distintos accesos Fui por Tacuifí Fui por la montaña Fui a caballo Siempre dando cobertura radiográfica Pero básicamente Haciendo fiel a nuestra convicción De radio Que pelea por la soberanía Una radio mayorera Como radiográfica ¿No? Entonces siempre Dimos prioridad A ese tipo de coberturas Y tuve la fortuna De poder Ser parte De este colectivo En donde hoy Esa primera marcha Tenía 23 personas Y nadie se enteró Que fuimos Y que volvimos En esta Creo que el conflicto Está nacionalizado Me preguntaba Larry Por los objetivos Este Visibilizar Lamentablemente Sucede que Sobre todo Los medios hegemónicos Y toman estado público Las cosas Cuando se van a mayores Pero creo que Si esto sale bien Y que Cuando digo sale bien Me refiero a que Ningún compañero Resulta herido Ni lastimado De esto Podemos decir Que es una victoria Porque el conflicto Está sobre el tapete Porque se puso en evidencia La connivencia Del gobierno provincial Sobre todo Después de las declaraciones Que hizo la gobernadora De Río Negro Que dijo que era una reacción lógica De los habitantes Porque veían alterada Su tranquilidad Por una Por una extresión De una marcha ideologizada No sé que quiso decir Con ideologizada Pero seguramente Algo desgraciado Porque no No da cuenta De lo que Verdaderamente sucede Jueces que no Hacen cumplir Sus fallos Fuerzas de seguridad Que disponen Que disponen De los vehículos De la empresa De Lewis Para transportar Por ejemplo Cuando tiraron A dos compañeros Al agua La compañera Del compañero Y cuando digo patota No estoy diciendo patota En términos Futbolísticos De barra brava Estoy diciendo La patota En el sentido Que usábamos Para definir A los grupos De tarea En las épocas Oscuras De nuestra patria Eso es patota Porque Cuando Después que los tiraron Al agua Y los arrojaron De nuevo En el campamento Y hicieron Los compañeros La denuncia De la policía De montaña La policía De montaña Evaluó Que debían Ser evacuados Por su estado físico Y llamó Una lancha Para ser evacuados Y el que viene En la lancha A rescatarlos Es el mismo Que los había tirado Y cuando un compañero Le pregunta ¿Y vos de qué fuerza Son? Le dice De la que vos quieras O sea No estoy diciendo Porque a mí me parece Que son una patota Son patotas Disfrazadas de gaucho No son los pobladores Tranquilos Que quiere definir La gobernadora Fuerzas de seguridad Te decía Otra vez Que nos sacaron De la montaña Porque nos retuvieron En el camino De Tacuifí Vamos a decir Que el camino De Tacuifí Vos lo haces En tres horas El otro son Tres días De montañista Leo y voló Un puente Que permitía El acceso vehicular Y en ese momento La policía No quería hacer saltar Un catón Y nosotros En el preso judicial Y el juez En el teléfono Cuando en la quinta marcha Pedimos asistencia Ya en nuestro gobierno Al ministerio de defensa Que custodia Prefectura Los calla Con el antecedente De la cuarta marcha De estos atentados Prefectura va hasta Hasta los referentes De Neu Y pide permiso Le dicen que no Y Prefectura Se retira A ver si tomamos cuenta De la gravedad De la cosa Mario Que saluda Eduardo Creemos que la intención De esta medida Exactamente Exactamente Yo no te podía decir Que ya se inició El operativo Porque el horario Dependía de las condiciones Climáticas Del viento Y etcétera Es una zona Montañosa Con dificultad No tiene Las planicias Para operar ¿Puede llegar El helicóptero Hasta donde Está Jorge? Tiene que llegar El helicóptero Hasta donde Está Jorge Exactamente Y dio un fallo Contradictorio Porque por un lado El juez Pero más allá De eso Me gustaría Que me dijeras Cómo se ve Desde FIPCA La acción Del gobierno Nacional Si se está moviendo Como esperaban Qué esperaban Y bueno Con qué se ilusionan A partir de Todos estos hechos Que ahora tomaron Un estado público Diferente Aunque año a año Son cubiertos Periodísticamente Pero bueno Vos De medios de comunicación Sabes mucho Sabes por quién es Sí Sí, sí, sí Tal cual Son los que cubren Son los medios populares Como ustedes Como Barricada Como nosotros Universidades Los medios hegemónicos Tergiversa No hay clarín Decía que Era una banda Díper kirchnerista Que no sé qué cosa Ya sabemos De qué estamos hablando Yo no te puedo decir Oficialmente La mirada Que tiene en este momento FIPCA En relación A cómo actuó El gobierno nacional En este sentido Sí te puedo decir Que Julio Cesar Uri Está en permanente contacto Y formó parte No sé si todavía lo es De la De la organización De defensa Del Instituto Patria Es decir Siempre estuvo Acompañado por Tayana En su momento Por Rossi Cuando era ministro de defensa Es decir El vínculo con Con FIPCA En general Y con URI En particular Es de un acercamiento Absoluto Al gobierno nacional Y popular ¿Cuál es la evaluación De él en este momento? Verdaderamente Yo no me atrevo A decirte Porque han pasado Muchas cosas buenas Y malas En ese sentido De hecho Sé que Goyán Expresó su solidaridad Y también fue uno De los que Expresaron su preocupación Y pedían Intercedieron Para una pronta Solución Entre otros funcionarios De nuestra coalición De gobierno Pero bueno Es una coalición De gobierno Con distintas miradas Al respecto Uno no puede No puede tomar Una definición De la coalición Por la actitud De uno u otro funcionario Sino que hay que ver El conjunto Y esto es algo Que le compete A Julio Cesar Uri En expresarlo ¿No? Mario En la Patagonia Hay una cantidad De propiedades De extranjeros Concretamente Lewis Tiene otro campo Muy importante Cerca Del litoral Atlántico Donde hay una pista De aviación Que se dice Que es de aviación Internacional Que se utilizaría Para el abastecimiento De Malvinas Es muy cerca Precisamente De donde La reina máxima Quiere instalar La planta eólica Para la producción De hidrógeno verde Que hay Estancias chinas Hay Estancias Hay Concretamente Estancias Las viejas Estancias De la propiedad De la familia Real inglesa En Santa Cruz Se habla De 400.000 hectáreas Allí O sea Hay un mundo De desnacionalizaciones En toda la Patagonia ¿Ustedes Piensan Seguir Enfocados Exclusivamente En el agua Escondido O llamar La atención Sobre Esos procesos De desnacionalización No En términos Mira Son Más de un millón De hectáreas Que están enajenadas Está Benetón También Hay muchos países El concepto Sobre el que Trabaja FIPCA Es por el de la soberanía En general De establecer Bases científicas En el sur De nuestro país Se intentó Con su Con su nave La San Martignana Llegar a Malvinas Un naufragio Y la nave Terminó arribando Sola a Malvinas Que La retuvieron Los ingleses Mucho tiempo secuestrada Y después la devolvieron Cuando fueron los compañeros En aviones A recuperarla Los acompañaban Aviones de combate británicos Por ejemplo A un velerito Las acciones Son múltiples De hecho Durante el año Cuando no se hace Esta marcha Hicimos caravanas En Buenos Aires A favor de Las distintas Empresas Nacionales Que no debían Ser extranjerizadas En el SAT También El INTI O sea La expresión Que manifiesta FIPCA Siempre Es por Todo lo que tiene que ver Con la soberanía En este caso Puntual Establece Que es muy específico Por el tema Del agua Ese es el arranque Pero la condición De ser un observatorio Digamos Por la soberanía Nacional Es general Lo que pasa Es que son Distintas Acciones físicas Y poca física No la subvenciona A nadie También hay que entender Que la capacidad De abarcar Todos los temas Es a fuerza De militancia Y a fuerza De voluntad patriótica Entonces Como vos decís El escenario De enajenación Es enorme Ahora Yo creo Que con instalar El tema De la soberanía Quitarlo Del ámbito simbólico Y ponerlo A consideración Del pueblo entero Como Que tiene que ver Con tu vida cotidiana Lo mismo que el hecho De la justicia Que piensan Que es una cosa De abogados Que piensan Que la soberanía Es una cosa De militares No Porque esto incide En tu vida cotidiana Creo que el valor De fiscas Está en instalar Justamente Esta discusión Que hasta el momento Hasta hace Una sola Estamos hablando De la falopa Para este Alucinada Entonces Poner en agenda De los medios Lo que verdaderamente importa No es que eso No importe Antes de despedirte Te quiero preguntar Y cualquier cosa Me lo pasas Por privado Hay un compañero Que seguramente Vos conoces El Puma Catrileo Carlos Catrileo Que está necesitando Contactar al grupo De abogados solidarios Que están Trabajando en el tema Si vos los tenés ¿Me los pasas? Así se los renvió Si, como no Como no Se los renvió Por privado Se renvió El teléfono De los Profesionales Que están a cargo De la representación De Pista Y que se pongan Contacto con ellos Ah, bueno El de Sergio Por ejemplo Por ejemplo Ah, bueno El de él Lo tengo Sé que está también Daniel Sermano Trabajando Estuvo Daniel Sermano Y Sermano Interviniendo Sí No sé con qué grado De involucramiento En términos de este caso En particular O de continuar Eso no sé Y sé que estuvo Interviniendo Mario Te agradecemos muchísimo El contacto Te mandamos Un abrazo No, al contrario Gracias a ustedes Compañeros Chao, chao Hasta luego Nos vemos Mario Sadras Subtitulado por Jnkoil